La dos, el sarpullido, la quemadura, la herida, el hueso fracturado, la hinchazón, la fractura de hueso, el estornudo, los escalofríos, el dolor del estómago, el dolor de cabeza, el dolor, la diarrea, la constipación, la calentura, la fiebre, el corte, la artritis, la ampolla, la urticaria, el vómito, la urticaria.